¿Qué es la Muestra de Reflejos de la Mirada? Este viernes 4 de noviembre inauguramos la muestra Reflejos de la Mirada. Es una muestra de 13 artistas de la Escuela de Arte del cuarto año de la carrera, que estamos ya a punto de recibirnos. Lo que nosotros queremos representar es una parte de nuestro proyecto y nuestra intención es que el espectador pueda interactuar y ser parte de lo que nosotros queremos representar. Son todos desgrafiados sobre dibujo, sobre espejo, sobre la cátedra de dibujo por nuestra profesora Mariela Fondrini. Queremos representar una parte de lo que es nuestro proyecto y nuestra mirada de las artes a través del espejo, por eso se llama Reflejos de la Mirada, y poder que el espectador pueda conocer un poquito de lo que nosotros queremos dar en el arte. Gracias por ver el video.